A nadie parece importarle que usted no esté. ¿Cómo te atreves a hablar así? Me atrevo porque es la verdad. Hasta el personal de la cocina comenzó a hablar mal de usted. Todos parecen estar felices. Hoy a las cinco de la tarde. Muy pronto habrá novedades, señores. ¡Aquí viene la noticia más grande del año! Nos casaremos antes de junio. Tenemos planes de unas largas vacaciones en el verano. Nos amamos mucho. Amor prohibido. Hoy a las cinco de la tarde en ATV. Hoy a las cinco de la tarde.